...Luxemburgo que no ha ganado en la eliminatoria, Israel busca su segundo triunfo, Bebars Nacho mete el centro casi de media cancha y después la prende de afuera Tomer Gemad y Tomer 1 por 0 ganaba Israel, eso era al minuto 13, al minuto 35, otra vez Ignacio, Nacho, vean ¿Cómo maneja la pelota en la media cancha? Pase sexy para Basar que de primera hace un golazo brillante nominadote al top 10 de SportsCenter por el pase y después... ¿Qué definición? Yo no sé si fue, no, tuvo que haber sido, mira, ellas tampoco saben si fue de primera, si de pronto ¿Cómo fue? ¿Qué golazo le salió? ¿Qué fue? Israel abre la cancha ahora con el Alca, va y centro y remata de cabeza Tomer Gemad, Tomer el segundo segundo gol del partido para él, tercero para Israel que despachó 3 por 0 a Luxemburgo con ese gol que en honor, la verdad, no tenemos ni idea